Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y feliz año 2017. Y este año 2017 vamos a empezar muy fuerte. Y empezamos con un capítulo, una estrategia o un nuevo ataque para THS-10 y THS-11 que sin duda va a revolucionar el panorama de Clash of Clans. Es un clolalun. ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver un poquito sobre la marcha y sobre mientras vemos unos ataques. Lo primero de todo, darle las gracias a nuestro amigo Killer. Ya no es la primera vez que sale en el canal. Ha salido muchas veces. Y que, estando yo de vacaciones, estos días me escribí y me decía Tengo esto, tengo esto. Es muy OP, muy top, muy brutal. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y me lo pasó. Estando de vacaciones poco podía hacer. Y lo primero que he hecho nada más llegar aquí a Madrid a casa ha sido grabarlo para vosotros. Por eso sale ya el primer día del año. Aquí lo tenemos, el clolalun. Bueno, lo primero que estoy es en el clan Sombras y Mordor. He venido a disculparme con Alex que ayer le trinqué por aquí probando el ataque. Y bueno, pues le hice un 100% con este ataque. No lo vamos a ver. Le he prometido que, bueno, pues que lo iba a respetar. Al final bien es cierto que le pillo sin castillo, le pillo sin reyes. Pero es un ataque, fijaros que aquí está, Mr. Luis, descendencia, 10 copas, 100%. Pero bueno, es que ahora mismo acabo de atacar y he vuelto a hacer otro 100%. Ahí lo veis, a Wii 3 NY de Clash War, 11 copas. Bien, a estas alturas vamos a desvelar cuál es el ejército que utilizamos. Y el ejército que utilizamos es este. 4 lavas y 24 globos. Nada más de hechizos, 2 clonaciones y 3 velocidades en el castillo. Vamos a utilizar otro lava más, otro globo más y 2 velocidades. Total, llevamos 5 lavas y 25 globos. 5 velocidades y 2 de clonación. No da para más. Lo primero y como es clave también quería hablar o queríamos mostraros un poquito, hablar de este hechizo de clonación. El hechizo de clonación que el máximo es nivel 4, nivel 3, nivel 2, perdón, me parece, para TH10. Y que en TH10, perdón, el nivel máximo es el 2, ya que es para laboratorio o se requiere un nivel de laboratorio nivel 9 para subirlo al 3 o al 4, que es el máximo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al 4, que es lo que tenemos en TH11, al máximo, va a clonar máximo 35 tropas. ¿Eso qué significa? Que me va a dar una de clonación para clonar un lava, por ejemplo, y un globo. ¿Ok? Así, nada más. Al 3, que también sería para TH11, clona como máximo 30. Y en TH10, que el máximo, ya os digo, que es el nivel 2, no da para clonar lavas, sino da para... Porque clona como máximo 25 espacios. Eso significa que no clonaría un lava que es de 30, ¿vale? Así que lo podemos utilizar de otra manera. Hablo de esto porque este año me he comprometido a la estrategia que valga para TH11, intentar adaptarla para TH10. Muchos de vosotros me decís, vale, TH10, ¿qué pasa con vosotros? Me tenéis aquí olvidado mucho TH9, mucho TH11 y el TH10 y el TH8. Bueno, pues este año me comprometo con vosotros a intentar traeros muchas estrategias para TH10 también. Bueno, pues sin más, aquí tenéis el hechizo de clonación, importantísimo. Llevaremos dos, el coste, 44.000 de elixir. Es una... no es nuevo, lleva mucho tiempo con... Con... en Clash of Clans, pero muy bien. Bien, es cierto que nadie lo ha utilizado. Bueno, pues ahora sí, ya he visto esto, nos hemos trasladado hasta el Clan Plenos, donde Kino nos ha ido dejando durante mis vacaciones, durante estos 4 o 5 días, varios plenos. Y fijaros porque es que él dice que... y es verdad que lo consigue muy a menudo y salen muy unos atacazos brutales, ¿vale? Fijaros aquí, más 12, más 33. Kino Killer, que está en Liga Legendaria, en Liga Leyenda, más 6, más 18. Y bueno, pues vamos a empezar por aquí y vamos comentando un poquito lo que es el ataque. Fijaros en este caso, una aldea típica de... de TH11, ¿vale? Cuadrada, con regaderas en las esquinas, con la reina bien posicionada y más. Al final, Kino Killer, del Clan Tincuba, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo primero que va a hacer... vamos a ver el ataque y lo comentamos si queréis, venga. Pues vamos a ver por dónde empieza lo primero, lógicamente. Rey y reina buscando en la reina contraria. Vamos a ver si de un pentalaba se tratara. Vamos a intentar darle matadile a la reina contraria, en este caso ya ha caído, incluso si podemos llegar alguna antiaérea. Vamos a ver por la reina. Se ha quitado dos torres de arquera, va a darle ahora alguna minilla, también le va a poder dar seguramente al cañón. Vamos a ver si llega el antiaéreo. Yo creo que no, que se va a quedar sin fuerza porque esa ballesta le va a dar un par de golpes y le va a dar. A ver, pero no, no ha llegado, se ha quedado un golpe y ya ha empezado. Bien, nos hemos perdido ahí un poquito el comienzo, ahora lo veremos un poquito mejor. Las clonaciones son para los lavas. Es decir, la idea de este ataque es hacer un heptalaba. Siete lavas que al final realmente... ¿Por qué? Porque la clonación sabéis que tiene una duración de vida de 14 segundos. Eso significa que la tropa clonada va a durar 14 segundos en acción. Con lo cual, realmente, si son globos, puede ser que si sobreviven, terminen desapareciendo por tiempo. Ahora, si clonamos un lava, el lava va a absorber muchísimo daño de todas las defensas. Con lo cual, realmente, es natural que muera pronto. Con lo cual, realmente, antes de los 14 segundos, con lo cual, le va a venir muy bien al ataque. Fijaros que es pura destrucción este ataque. Como un lava todavía no ha reventado. Quedan todavía globos, quedan muchísimos lava pop ahora en la limpieza. Y es que al final, realmente, este ataque... Hay dos lavas que no han explotado. Es brutal. Y luego veréis que este nos pasa bastante en TH10. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el último balanceo, como ya sabéis, de las tropas, en la última actualización, Supercell ha incrementado la velocidad de los globos a la hora de que lanzan la primera bomba nada más llegar al objetivo. No llegaban, se posicionaban y la disparaban. Con lo cual, ha ganado muchísima velocidad de tiro. ¿Eso qué significa? Que cuando llegan a los edificios defensivos, ya van a tirar automáticamente o rápidamente la bomba. Con lo cual, son mucho más rápidos. Ahora, ¿por qué los lavas? Ahora mismo, es una tropa que está brutal. Lo que es todo el tema de aéreo. Los globos, los globos con rabias, con velocidades. Pero, la clonación lo que va a dar es un plus más. Estamos atacando con 7 lavas. Todas las defensas se van a centrar en esos 7 lavas. Fijaros que nos han sobrado 2 sin explotar. Pero van a absorber muchísimo daño. Mientras los globos llegan y están dando y dando y dando. Como son 7, van a salir muchísimos lava pop por todos los lados. Los cuales van a hacer la limpieza. Habéis visto que ha sido un ataque bastante interesante, simple. A priori, facilillo. O por lo menos Kino lo hace fácil. Ya os puedo asegurar que yo lo he probado. Me he quedado loco. Al principio, cuando me lo pasó, como no estaba viendo las repeticiones. Estaba intentando clonar los globos. Y me salían altos porcentajes. Pero no conseguía el 100%. Hasta que al final pude ver las repeticiones. Vamos sin más a ver otra repetición más. Y en este caso, contra King of Petty Griega. Del Clan Panamá 2. En este caso, igual. Vamos a darle a pause. Vemos la reina esquinada. Que es todo muy centradito. Y primero, rey y reina. En este caso, yo creo que va a utilizar solo el rey. Rey ya. Señor rey. Al 45 ya. Lo tiene todo subido. Contra su reina. Vamos a verlo. Ahí está. La llama la reina. Y con el poder del rey. Y los barbaritos. Van a salir escopetados. A por esa reina. La cual matan. Y empieza rápidamente. Entonces, fijaros. Tira la clonación. Lo primero. Y tira rápidamente los lavas. Bien en línea. Al igual que los globos. Rápidamente en el centro. Fijaros. No ha tirado a la reina. Se la ha dejado. Se la ha guardado. ¿Vale? Y nada. Pues oye. Con las velocidades. Dos velocidades. Para ayudar a los globos. A llegar cuanto antes. Espera un poquito. Ahí. Ha dado a la sanación. Del centinela. Justo para que también los lavas. Se vayan sanados. ¿Vale? Y bueno. Pues con la velocidad. Fijaros. Cómo se meten esos globos. En el centro. Ahí rápidamente. Y cómo llegan rápidamente. Tiran el ayuntamiento. Tiran los. Los. Las infernos. Y bueno. Pues sigue caminando. Sin ningún problema. Los lavas. Absorbiendo muchísimos daños. Cuanto más. Van rompiendo. Pues más. Van. Ayudándose los lava pop. A la hora de la limpieza. Os había quedado con la reina. Supongo que la utilizará ahora. Para la limpieza. Habéis visto montapuercos. La primera versión. La primera. La primera versión. Que me pasa. Kino Killer. Era de. Con un montapuercos. Para sacar el castillo. Al final. Directamente ya no lo saca. Ataca directamente al castillo. Eso es importante saberlo. ¿Vale? Que con los lavas. Va directamente al castillo. Porque si sale algo. Se va a centrar. En los. En los. En los. En los abuesos de lava. Lo cual los lava pop. Luego va a hacer daño. A la tropa. Que salga del castillo. Ya sea. Baby dragon. Ya sea. Valkirias. Gigantes. Sea lo que sea. Con lo cual. Muy buena estrategia. Que emplea. Kino. De cara a. Pues a. Ayudar. ¿No? A sus. A los lava pop. O directamente. A su ataque. A que el castillo. No le haga daño. Bueno. Pues ya queda la limpieza. Vamos a darle al por cuatro. Para poder ver. Algún ataque más. Y bueno. Pues ahí está. La reina. Con la limpieza. Los globos que han quedado. Y los lava pop. Y otro. 100% para. Kino killer. Brutal. Atacazo. No hay palabras. El clolalum. Como vamos a bautizarlo. Desde aquí. Desde el canal. En este caso. He visto solamente. A Kino killer. Hacerlo. No sé si se ha visto en otro canal o no. Pero yo lo bautizo como. Clolalum. ¿Vale? Así que. No sé si Kino killer. Es el inventor. Una vez más. Yo digo la fuente. Y el resto. Os pegáis. ¿Vale? Así que. Clolalum. A partir de ahora. Como soy el primero. O es mi canal. Yo lo nombro como quiero. Vamos a ver otro ataque. Y sin más. Pues lo dejaríamos. Bueno. No es necesario. Matar la reina. Bueno. Pues vamos a ver qué pasa. Si no matar la reina. Contra. Daredevil. De el clan. Bueno. Una aldea guapa. Fijaros que la reina está muy dentro. Y vamos a ver cómo lo hace. Ahí está. Las dos clonaciones. ¿Lo veis? Lo primero rápidamente. Para tirar los lavas. Bien. Bien. Bien esparcidos. Incluso dándole para tres antiaéreos. Llegando a tres antiaéreos con los lavas. Las velocidades. Lógicamente. Para las transiciones de los globos. Que van por detrás. Los lava pop. Que van rompiendo. Y van haciendo camino. Esa trampita de hielo. Muy rica. Fijaros. Darle al hechizo. Darle a la sanación del centinela. Cuando coja el máximo de tropas posibles. Ya han llegado los globos a las infernos. Ni se han inmutado. Los globos están ahí atrás. Más los lava pop explotando. En este caso. Si han explotado todos los lavas. A ver. Queda uno ahí. Y el rey. La reina de limpieza. ¿No? Queda otro lava ahí por explotar. Vamos a ver esos globos. Madre mía de mi vida. Qué manera de destrucción. Qué destrucción. Pues tal. Fijaros. Además que ha atacado al lado contrario del pollo. Con lo cual ha sido un peligro. O ha podido tener el problema de que el pollo no muriera. Y poder haber muchos problemas de fuego. De esa águila de artillería. No ha sido el caso. Va a caer la última defensa. Que es esa torre de mago que está en construcción. Ya está el rey también dándole al ayuntamiento. Y ahora es nada más que limpieza. La reina. Que todavía está el poder por dar. Y pim pam pim pam. Chicos. O sea. Es así. Le voy a dar por cuatro. Que llevamos un 90 y 91. 93. Limpiamos. Robamos. Fijaros el botinazo también. Que se levanta el amigo. Que se lleva 600.000 de oro. 500.000 de elixir. Y 5.800 de negro. Otro 100% más para la saca. Ya os digo. Yo también lo he probado. También tengo plenos. Y funciona muy bien. Ahora vamos a hablar de THS10. Vale. Pues ya estamos en Cox Senior. Otro cambio que he hecho de clan. Y en este caso estamos en Cox Senior. ¿Por qué? Pues porque cuando toca hacer experimentos con THS10. Lógicamente el artista. Pey. Digo. Pey. Ayuda. Entonces he hablado con Pey. Le he dicho. Pey. Tengo esto. Es una pasada. Quiero que me lo pruebes. En THS10. Ha sido un poquito precipitado. Porque ya os digo. Que quería lanzarlo súper rápido. El Clolaloo. Vale. Lo vamos a intentar desarrollar durante unos días. Creo que. Hasta daros con la tecla. Vale. Y es que en THS10. Hablamos que. La clonación al máximo. Es nivel 2. Con lo cual. 25 espacios. Ya que solo se permite tener el laboratorio hasta el nivel 8. Vale. El nivel 9 es para TH11. Total. Que. ¿Cuál es el problema? Pues que lógicamente no puedes clonar lavas. Vale. Así que tienes que clonar globos. Y vamos a ver lo que le ha pasado a Pey con este ataque. Vemos que tiene aquí un 94% de 19 copas. Y tiene aquí un 95% de 13 copas. Vamos a ver esta repetición. Aldea. Lo que le he pedido también además a Pey. Le damos al pause para verlo. Le he pedido a Pey. Tienen que estar los reyes dormidos. Tiene que estar en ayuntamiento. Búscame unos THS10 contra THS10. Lo más potente es posible. Vale. Y bueno. Se encuentra este. Lógicamente tiene un par de defensas mejorando. Lógicamente. Y tiene la reina al 26. Los antiaéreos. De bastante nivel y más. Entonces le vamos a dar al play. Y vemos a ver que ha pasado. Bueno. Pues lógicamente. Como en todos los ataques. Como si de un pentálava fuera habláramos. Entra contra el rey. Contra su reina. Buscando la reina rival. Y buscando un antiaéreo. Junto con el rey. La reina detrás. Tener en cuenta. De que no tenemos centinela. Vale. Como en el TH11. Y tener en cuenta. Que no tenemos. La clonación nuestra. No le va a dar. A lava. Así que. El ejército es el mismo. Lo que pasa. Que lógicamente. Como no va a salir. La clonación con lava. Llevamos 7. Lavas. Directamente. 6. Más el de castillo. Y solo 12 globos. Destrucción brutal. Experimentos maravillosos. Los que hacemos. Con. Golzarri. Darle una vez más. Como siempre. Las gracias. A Master Pay. Por prestarse. A todas mis diabluras. Ahí está. Que le salte. Le sale el rey. La reina. Lógicamente. Lo machaca. Hemos tirado también un antiaéreo. Y empieza con el ataque. Vale. Empieza con el ataque. Fijaros ahí. De dos en dos. Los lavas. Y lógicamente. Como ya os digo. Como no hay. Como no van a ser clonados. Los lavas. Va a tener que clonar. Ahí lo veis. Los globos. Y los clona. Justo para entrar al centro. Vale. Y ahora con las velocidades. Seguir dándole caña. A todo lo que es el centro. Fijaros. Que tenía castillo. Tiene gigantes en el castillo. Que sale a la reina. Bueno. Pues sale ahí. Sigue. Echa la otra clonación. Para ese grupo de globos. Ahí está. Uno de los problemas importantes. Que es que esos globos que parpadean. Es porque se está acabando la vida. Y lógicamente. Pues bueno. Antes de morir. Lógicamente. Van a hacer mucho daño. Pero esos que parpadean. Es que se está acabando. Van a poder. A los 14 segundos. Se acabará. Y bueno. En este caso. Pues han aguantado todos. Yo creo que bastante bien. Entonces. De momento. El ataque fenomenal. Era lo que esperábamos. 66%. Pura destrucción. Pero. En el anterior ataque. También. Pey. Nos ha confesado. El problema. Es que. No rompen los lavas. Es que. El ataque. Es tan brutal. Que fijaros. Que tenemos ahora mismo. 4 o 5 lavas. No lo sé. 1, 2, 3, 4, 5 lavas. Encima de la aldea. Ya no hay defensas. Que no han explotado. Con lo cual. Realmente. No hay. Hay un grave problema. Vamos a darle al por 4. Hay un grave problema. A la hora de la limpieza. Vale. Con. Al no saltar. Al no salir. Los. Lava pop. Al explotar los lavas. Vale. ¿Cuál es la solución? Vamos a ver el otro ataque. Que ha hecho también. Master Pay. Del tirón. Para que. Lo veáis. Que en el otro. También le ha pasado lo mismo. Este es el 94%. Fijaros. Mismo ejército. Y bueno. Pues. Otra. Una aldea. Un poquito más. Compacta. A lo mejor. Pero también máxima. Le vamos a dar al por 4. Porque al final. El problema. Que le ocurre. Es el mismo. Vale. Va por su reina. Que no. Que estaba mejorando. Bueno. Pues limpia un poquito. Limpia el castillo. Limpia también. Con la reina. Un antiaéreo. Que no llega. Ahí está. Tirando los lavas. Las velocidades. Las clonaciones. En el centro. Para los globos. Fijaros que bien. En las transiciones. Y oye. Pues fijaros que. Ese grupo de lavas. Que está ahí. Encima de los antiaéreos. Mata a los antiaéreos. Mata todo. Pero no ha explotado. Nada. Voy a darle ya al por 1. No ha explotado. Nada más que un lava. Con lo cual realmente. Todos los lavas. Quedan vivos. No hay ningún lava pop. A la hora de hacer la limpieza. Vale. ¿Qué significa esto? Pues le voy a dar por 4. Ya acabamos. Esto significa. Que el ataque. Mola. Que el ataque. Es brutal. Que el ataque. Vale. Que es válido. Que es sensacional. Y que es una burrada. Vale. Pero que hay que pulir. En TH10. Me gusta. Me gusta. Creo que es. Así. Es la manera. Pero creo que efectivamente. Hay que quitar un lava. Quitar un lava. Y poner tropas de limpieza. Tipo esbirros. Vale. Al final. Un lava. Nos va a dar para 15 esbirros. Que los vamos a reservar para el final. Para ir limpiando aldea. Vale. Lo vamos a desarrollar. Vale. Quería traeroslo ya. El clola loom. Para que veáis que. Hay. Otras maneras de plenear. También vale para guerra. Lo he probado en guerra. En la guerra de. De sentencia. En la última guerra de sentencia. Hice dos ataques. En una fue un 99%. Y en el otro fue un 95%. Dos estrellas. Me faltó tiempo. Porque al final realmente. Es un ataque que. Como hay que enfrentar. Reina contra reina. Y intentar primero tirar algún antiaerio y más. Pues me costó. Realmente. Llegar al 100%. Vale. Para terminar. Me he ido corriendo a sentencia. Para enseñaros efectivamente. Esto vale mirar mis dos ataques. 95%. 99%. Me quedé por tiempo. Y mientras vemos. Si queréis la repetición de fondo. De este ataque. Mío. Nos vamos a ir despidiendo. Ya os digo. Atacazo. Me parece increíble. Este ataque. Gracias al balanceo de los globos. Que están super OP. Gracias a la clonación. Que clona hasta 35 espacios. Gracias a esos niveles de reyes. Que van subiendo al 45. Aunque mi reina todavía está al 42. Va subiendo muy poquito a poco. No tengo ninguna prisa. Pero pues gracias a eso. Y al final. Pues. Bueno. Pues. Gracias a Kino Killer. Por traernos. Por avisarnos. Y por traernos material. Ya nos trajo en su día. Como plenear. Te haces 11 con 3 dragones para el centro. Y bueno. Pues aquí veis. Mi ataque contra Adriano. Aquí estaba utilizándolo mal. Estaba clonando realmente los globos. Le he dado al por 4. Sí. Clonando realmente los globos. Vale. Lo que hay que clonar son los lavas. Aún así. Pues. Funciona también. Aquí han entrado al centro. Fijaros que me sale. Un dragón. Y un baby dragon al centro. Y aún así. Mis tropas. Se van como. Brutalmente. Sin problema. Para el centro. A darle caña. Y los lava pop. A sus defensas. Ahora ya sí. Que ya. Si queréis. Le doy por 4. Para que veáis. Como termina el ataque. Una pena. Me quedé a nada. Me quedé con ganas de ese 100%. Pero para que veáis. Que es un ataque. Que para guerra. Para subida de copas. No para farming. Que es caro. Ya os digo yo. Que es caro. Al final estamos hablando. De que hay que hacer 4 lavas. Y ahora el negro escasea un poco. Pues. No lo veo. No lo veo para farming. Pero es un ataque. Sin duda. Efectiva. Efectivo. Fijaros ahí. Que me queda solamente por. El extractor este. 4, 3, 2, 1. Y ahí queda. Tenía tropas. Suficiente juego para hacerlo. Pero no llegaron. Así que. No más. Que este. Al final de este vídeo. Ha quedado súper largo. Espero que os haya gustado. Os voy a traer más del. Clolaloon. Vale. Voy a centralmente a H10. A ver si en un par de días. Os puedo traer. Exacto. El ejército. Que funcione. Tanto como para guerra. Como para. Como para. Subida de copas. Para multijugador. Si ya lo tenéis. Si lo usáis. Si lo probáis. Y os funciona. Por favor. Como siempre. Os ponéis en contacto conmigo. En buy.mr.luis. Arroba.gmail.com Yo lo traigo. Lo subimos. Lo vemos. Y lo compartimos. Así que. Nada más. Espero que os haya gustado. Primer vídeo del año. Viene chetao. Este año. El canal. Darle a pulgarcitos. Compartir. Y seguirme. Suscribiros. Y en la campanita. Acción. Sin más. Me despido. Adiós. Adiósitos. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrejas avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.